¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a una nueva misión secundaria en Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada, dejadme deciros que muchísimas gracias por el apoyo en el canal secundario y en este principal. Os estáis suscribiendo un montón. Somos en el canal secundario 300 suscriptores más. Es espectacular. Lo tenéis en la primera línea de descripción. Hablamos de noticias de videojuegos, de un montón de cosas. Cosas espectaculares. Y vosotros me estáis siguiendo en el canal secundario y os tengo que agradecer todo ese seguimiento, esa colaboración, esos comentarios, todo eso que me ofrecéis a día de hoy. Dicho esto, vamos a la siguiente misión secundaria de este fantástico DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, donde estamos terminando todos estos objetos secundarios que son espectaculares. Vamos a entrar en la casa de Goku porque tengo una misión secundaria y vamos a ver cuáles. Es la de Chichi. Vamos a ver qué me dice Chichi. ¿Eres tú, Son Goku? ¿Has terminado tus cosas? Me gustaría pasar tiempo a solas contigo hoy, cariño. ¿Qué tal si te relajas y charlas un poco con tu mujer? Chichi dice que quiere pasar tiempo con Son Goku. Concédele su deseo. Vamos allá. Un rato a solas. Al parecer, la misión no tiene mucho más misterio. Vamos a ver. Claro, pero ¿de qué vamos a hablar? No lo sé. Aún solo tenemos que acurrucarnos y dejar que las cosas fluyan. No hace falta que estés pegada a mí para hablar. ¿Qué quieres decir? Las parejas acurrugan cuando hablan. ¿Quién será? Un poco de pelea, ¿eh? Pilaf otra vez. ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? Hola. Sentimos mucho lo que pasó el otro día. He pensado en ello y he llegado a la conclusión de que estamos totalmente equivocados. Me he enterado que te casaste en el torneo mundial. Sí, ¿cómo lo sabéis? Por eso hemos traído esta tarta. Para disculparnos por nuestro horrible comportamiento y para celebrar vuestro matrimonio. Por favor, probadla. Madre mía, no era necesario. Qué idiota. No lo lamentamos en absoluto lo que hicimos. Es que tenéis que ver esta instantánea de Pilaf. Es que me parece increíble. La instantánea de Pilaf. Increíble. Es una tarta retuercetíparas. Cuando se la coman, tendrán retortijones horrorosos. Qué plan de venganza tan diabólico. No esperaba menos, emperador Pilaf. ¿Qué estáis murmurando? Nada, nada. Tenemos que irnos ya. Un momento. Salvaros de la tarta. Emperador Pilaf. Lo has dicho en voz alta. Saber el qué. Nada, de verdad. No sé qué os pasa, pero no puedo permitir que os vayáis con las manos vacías después de este detalle. Me gustaría prepararos una comida casera para agradeceroslo. ¿Eso es todo? Te agradecemos mucho la oferta. Pero con tan poco tiempo sería abusar. Insistimos en que os queréis. ¿De verdad son Goku? Por supuesto. Chichi cocina de maravilla. Madre mía. Se va a liar. Le seguiremos el rollo un poco. Venga, acertamos vuestras ganas a propuesta. Venga, vamos allá. Carne magra. Vale. Increíble. Increíble y duras declaraciones, ¿eh? Vale, consigue ingredientes y llévaselos a Chichi. Vale. Pues... Huevo tenemos. Brote de bambú. El brote de bambú no sé dónde está. Carne magra de dinosaurio. Habrá que cargarse un dinosaurio, ¿no? Digo yo. Lo del dinosaurio lo tengo claro. Lo del bambú... El dinosaurio estará por ahí. Lo del brote de bambú... El brote de bambú no sé dónde se consigue, ¿eh? Manzana y todo eso sí. A lo mejor el brote de bambú está donde la casa de Goku antigua. ¿Puede ser? ¿Puede que esté por ahí? El brote de bambú. No sé, digo yo. Qué pesado el tío. ¿Cómo le he pegado al dinosaurio? Ya le he pegado. Ya le he pegado. Aviso. Lanzar ráfagas aquí para vencer al dinosaurio. Pero si no, tengo. Tengo que quedar con esto. Tengo que quedar con esto, bro. Ah, pues me lo he cargado. Son ráfagas aquí raras. Vale. Cada vez más grande de dinosaurio la tengo. Ahora me gustaría ir... ¿Vale? El brote de bambú se tiene que conseguir en la casa del abuelo de Goku seguro. O sea, fijo. O sea, 100%. Bueno, 100% no, pero 90% sí, ¿eh? 90% sí. Se tiene que conseguir ahí, fijo. El brote de bambú. Ahí donde entrena Goku con su abuelo y tal, hay bastante bambú. ¿No? Creo yo. Claro, es que hay que pensar un... Un poquito, gente. No está un poco tan... Tan fácil. Yo digo que por aquí estará el brote de bambú. ¿No? Ni uno. Libros para adultos. Nada. Huevo de calidad. Pero si aquí hay bambú... Tallo. Vale. ¿Cómo no va a haber bambú aquí? ¿Cómo no va a haber bambú aquí? Me he quedado anonanado, ¿eh? Pensaba que sí que lo iba a ver. Por eso no quiero hablar con Chichi. Porque no sé dónde está el bambú. O sea, literal, no sé dónde está el bambú. Voy a mirarlo, pero... No creo que tenga que cambiar de mapa, ¿no? Vamos a ver. Vale, tenemos aquí una medalla. Vale, un momento. Voy a entrar. A lo mejor me dice dónde está el bambú. Pues no sé dónde se encuentra el brote de bambú. Es raro, ¿eh? Es raro. Pues se supone gente que tiene que estar por aquí el brote de bambú. Y... No lo veo. O sea, increíble. Tiene que estar por aquí. No lo veo el brote de bambú. No creo que esté en otro lado. Los huevos no van a ser. Menudo cangrejo. Manzana. Como no sea por aquí. Pero no, estos son minerales. Estos son minerales. Cristal rojo. Estos son minerales, son minerales. Pues tiene que estar por aquí, gente. Tiene que estar por aquí. El bambú. Es que que no te pon... Que no te marquen dónde están los ingredientes. Es una putada. Textos de artes marciales. Es que no te lo marca. Y ahora, ¿dónde encuentro yo? El brote de bambú. Porque aquí habrán manzanas. Manzanas maduras. Pero el bambú tendrá que estar... ¿Dónde su propio nombre indica? ¿Dónde el bambú? Y no lo encuentro. ¿Aquí? Brote de bambú. Mira. Mira tú. Podría tirarme cuatro años buscando. Vale, pues vamos a la casa de Chi-Chi. Podría tirarme cuatro años buscando tú. Con lo del brote de bambú. Espectacular. Claro, yo he vinculado la casa de Goku y digo... Ostras, tiene que estar por ahí. Ya la hemos encontrado, menos mal. Y la misión todavía seguirá. O sea, segurísimo. Vale, ya hemos llegado. Ir a la casa de Son Goku. Vamos a hacer un banjar. Y seguro que nos la lían. Seguro. Vale. Vamos a preparar algo. 30 minutos después. Vaya. ¿De verdad podemos comernos esto? Por supuesto. Emperador Pilaf. Disfrutemos de esa espléndida comida. Está delicioso. Hacía mucho que no comía nada tan rico. Crear robots de ataque no es barato. Y hemos tenido que recortar el presupuesto de la comida. No entiendo mucho de eso, pero parece que no estáis pasando bien. Hay mucha comida, así que no dudéis en repetir si queréis. Gracias. Creo que nadie me había sido nunca tan amable conmigo. Sí, pero ahora nos vamos a tomar los pasteles. No, no podemos comernosla. ¿Por qué no? Es que quiero decir... Es que ahora que la tarta parece un poco rancia. Sí, la hemos fastidiado. Emperador Pilaf. ¿Qué demonios estás? Silencio. No quiero ni una palabra más. Por favor, disculpadnos por este error. Ya os traemos la tarta en condiciones otro día. Ahora tenemos que irnos. Qué mosca le ha picado. No entiendo nada. ¿Misión facilita? Emperador Pilaf, ¿por qué has cancelado la operación? Sí, y nos ha hecho quedar a nosotros como los malos. ¿Cómo íbamos a llevar que acabo esa operación después de una comida tan buena como esa? Ya lo entiendo. Ha sido la comida memorable. Pues sí, deliciosa. ¿Creéis que nos preparará otra comida si vamos a una tarta que no esté mala? Imbécil. No tenemos dinero para comprar más. ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así? Puede que esa vez la hayamos fastidiado. Pero esto no ha terminado. Ñam, ñam. La próxima vez en Ñam, ñam tendremos que conseguirlo antes. Ñam, ñam. Después del mundo será mío. Emperador Pilaf, ¿qué te has comido? Acabo de hablar de la tarta. Me han dado ganas de comer algo dulce, así que empecé a comérmela sin pensar. Está buena, la verdad. Pero esa tarta es la de dulce tipas. Madre mía. Madre mía. Las misiones de Pilaf son espectaculares. No es culpa de Goku. O sea, es decir, Goku no ha hecho nada. Ya se apañará Pilaf. ¿Cuánto volverán con la tarta? No lo sé, pero estoy deseando probarla. Perfecto, pues misión completada. Un rato a solas. Perfecto. Espero poder subir de nivel ahora otra vez. Peluche de Maestro Corín. La verdad que bastante bien se nos está dando esto de las misiones en el Kakarot. Nivel 57. Chicos, muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura. Una misión más en Dragon Ball Z Kakarot. Espero que os guste. Gracias por seguirme en el canal secundario. Redes sociales e Instant Gaming. Juegos muy baratos en Instant Gaming en la descripción. Y nada chicos, nosotros nos veremos con la siguiente misión secundaria en el torneo mundial. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!